Su presencia también es una ofrenda, ¿ya? Usted alabó al Señor, también es una ofrenda, ¿ya? Usted oró al Señor algo, aunque sea el Padre Nuestro, también es una ofrenda, ¿ya? Ofrenda no solamente es lo que pide, no es parte de la ofrenda. Su presencia acá también es una ofrenda. Usted puede hacer un voto, no de dinero, sino Señor, hago un voto contigo. Mira, tengo este problema o esta enfermedad, yo hago una promesa de ir siete días a tu casa de oración para que tú me salves. Esto también es un voto, una ofrenda, ¿ya? Eso se hace también. Y usted viene los siete días, aunque sea un culto, es una promesa y es una ofrenda a Dios. Que a Dios le gusta que se congrese, y ahí la Biblia dice, no, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando veas que aquel día se acerca, ¿qué día se acerca? El día del juicio, el juicio final. ¿Ya? Antes hubo un juicio, pero no fueron juicios finales. El día de Noé no fue el juicio final. Dios se compadeció de Noé. El día de Sodoma y Gomorra tampoco fue el juicio final, sino que fue el pecado de aquellos lugares. Dios los destruyó. Y Jesús dice que cuando Él venga, esos dos pecados estarán en la tierra. Y esos pecados están ahorita. Las plagas que habían en Egipto, esas plagas están aquí, ahora, ahora. Esas lluvias que vienen media raras, no solamente vienen aquí. El problema está que las noticias no salen. ¿Ya? Hay noticias que hay hombres interesados en que no salen para que la gente esté adormecida, ciega, y no sepa que el fin se le viene encima. Anteayer, en Corea del Sur, han muerto 40 personas. Habían muerto en ese instante, no sé después si murieron más. Una lluvia torrencial. Una lluvia terrible. Y eso está en todo el mundo. Aquí también va a haber lluvia. Ya hubo ya. Ahora va a haber lluvia también. Y más fuerte que la otra por esa casa. Usted encomiende su alma, sus caminos a Dios. Si usted está con Dios, Dios lo va a librar. Se le pueden caer las casas a toitos. Pero si usted cree en Dios, no se te va a caer nada. Nada, nada. ¿Ya? Porque se dice la Biblia, caerán a tu lado mil, diez mil a tu yestra. Pero tú que confías en Jehová, el Criador, no te va a acontecer nada. Que viva. Ya, entonces, busque a Dios. No hay nada mejor que buscar a Dios. Y aparte de ser el mal, por supuesto. Aparte de ser los malos caminos. Trate de hacerlo mejor para Dios. No mientan. Antes mentía. Ya no mientan, ya. Antes decía, si viene a buscarme, fulano de tal, dile que no estoy. Olvídese de eso, ya. Olvídese de eso. Jesús dice, vuestro sí debe ser, sí, vuestro no debe ser. No. Enfrente el problema. ¿Ya? Pero no mientan. La mentira es un pecado terrible que te lleva a la condenación. Para eso Cristo vino para restaurar. Y le dice a la gente, arrepentíos o pereceréis. Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que nos salvemos. Y para eso Dios ha puesto esta obra. Pues esta obra, ¿dónde está? ¿Dónde? Ya no hay en otro país esta obra. De repente, algunos por ahí. Yo estoy como Elías. Elías dijo, Señor, solamente yo he quedado. Aparentemente había quedado él nomás como profeta de Dios. Pero no había quedado él por ahí. Él solito. Dios había escondido por ahí a más de mil personas. Profeta de Dios. Y Dios le dice, tú solo no has quedado por ahí. Tengo yo profetas. Entonces yo no le puedo decir. Y le es la cosecha nomás a mi lado. No. Hay otros países que sí hay hombres de Dios. ¿Ya? ¿Quién lo sabe? Dios. Yo no lo sé. ¿Ya? El que lo sabe es Dios. El hombre no lo sabe. Pero estamos en tiempos finales. En Nueva York. Que es una ciudad como política. Edificios tremendos. La ciencia aumenta ahí. Y justamente de ahí va a salir el chi del 666. Hay un edificio que lo están preparando ya. Miles y miles de millones. ¿Y para qué es? Para marcar en la mano derecha o en la frente. Y con esa marca vas a poder comprar o vender. No tienes esa marca. No puedes comprar ni vender. Así es. Así. Ese es el anticristo que va a marcar. Que me vean. Y ahí vio también una lluvia terrible. Las calles que están de bajada. El agua corría como si fuera mar. Los carros en el aire así volando, volando, volando. Y en lugares donde está parejo. El agua estaba dos metros, tres metros hacia arriba. En Nueva York. Un país. Estados Unidos. Que es el país más desalantado. Pero cuando Dios está, ahí no hay país que valga. ¿Ya? La lluvia va a venir a todo el mundo. Todo el mundo. Porque son las plagas de la época de Moisés. Hielo va a caer. Moscas ya hay. En Piura. Había una especie de... Como si fuera un... Un corralito ahí. Era un cuarto. Este chavo de material noble. Pero estaba vacío. Y las ventanas. Algunas estaban rotas. Y por esas ventanas rotas se metían cantidad de grillos. Esos grillos caían ahí, morían. Caían ahí, morían. Diariamente sacaban tres a cuatro cilindros de grillos muertos. Para que usted vea. Y eso es... El preludio de que una lluvia terrible se viene. Esa es la plaga de las moscas. Esta es la Biblia. En la época de Egipto. La plaga de las moscas. La plaga del... Del hielo. Va a llover también. Bolas de hielo. Eso ya está lloviendo por Europa. Está lloviendo así. En España han caído bolas de hielo. Que han roto las lunas. Que le caían. Hacía pedazos. Que me vean. Pero no salen noticias. ¿Usted escucha esa noticia? No escucha. Por casualidad a veces se filtran. Una vez. Después ya no lo escucha más. Aleluya. Que me vean. Son tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Ahora aquí en el Perú a partir de no sé cuándo. Noviembre, diciembre. Va a haber ese. Proveo también que no aseguran. Porque la ciencia aumentó. Pero ahora. El mismo que hizo aumentar la ciencia. Los ha turbado. Antes decían tal día llueve y tal día llueve. Ahora ya no. Porque Dios los ha turbado. A los científicos. Que me vean. El científico era científico. Porque Dios le daba sabiduría. Para que se cumpla la Biblia. Daniel capítulo 12. La ciencia aumentará en los tiempos del fin. Los hombres irán de acá para allá. Y de allá para acá. ¿Cómo van los hombres de acá para allá? A través de los aviones. Usted quiere irse a Estados Unidos. Se va hoy día. Mayanna está en Estados Unidos. Quiere irse a Europa. Mayanna está en Europa. Quiere regresarse. Pasado Mayanna está acá. El hombre puede desplazarse. Y de un lugar a otro. Antes no. Quería estar en Estados Unidos. Tiene que pensarlo bien. Porque no se va a ir pues. Caminando. Ni en un burro. Se va a tener que ir en un barco. Algo así. Pero. Ese barco llega pues. Meses. Tiempo. Que me vean. Si es que no se. Se hunde. Aleluya. Porque el barco también se hunde. Y la vez pasada había eso del. Del Titania. Como se hundió. Que terrible. Tremendo barco. Inmenso. Pisos así. Un color celeste. Bien iluminado. Por dentro. Todo lleno de madera. Madera pues. De la mejor madera. Un barco pues. Tremendo. Pero cometió el dueño. Un error grande. Con su lengua. Él cuando subieron. Inauguralo. Antes de subir al barco. Ya estaba por subir. Él dijo una palabra. A este barco. No lo hunde nadie. Ni Dios. Dijo. Esa es la palabra. Que lo llevó a la tumba. Ni Dios. Y no se puede jugar con Dios. Por si acaso. No mencione el nombre de Dios. En vano. Ni Dios lo puede. Irregir. Este barco. Ya estaba seguro. Y bien seguro. Y por si acaso. Para que no choque. En un. Y usted por ahí. Porque. En el. En el. En el mar. Hay. Hay. Especies de cerros. Ya. Que son chiquitos. Pero hay. Habían puesto arriba. En la torre. Delante del barco. Alguien con sus. Para que vaya viviendo. Pero que pasó. Era un joven. Y ese joven. Se enamora. De una joven. Que estaba de novia. Con un hombre. Allí en el barco. Y se enamora. Y se ponen. A tener relaciones. Carnales. Dentro del barco. Ahí donde descansaba. El hombre. Está en plena relación. Carnal. Y el barco. Chocó. Chocó. Quisieron liberarlo. Ya no. Claro que no. Se hundió inmediatamente. Se sintió el golpe. El diablo. El diablo. Digo el barco. Se puso así. Inclinado. Y la gente desesperada. Y acá para allá. Corrían. Los que estaban arriba. No sentían nada. Porque. Los que estaban abajo. Ya sentían el agua. Sintieron el agua. Algunos salieron. Algunos encontraron botes. No sé si se salvaron o no. Habían dos mil. Doscientas personas. De esos dos mil. Doscientas. Se habrán salvado. Tal vez doscientas. Ahora señor. En una hora. El barco se fue abajo. O sea. Se tapó. Se llegó a tapar totalmente. ¿Quién vive? ¿Y qué dijo el hombre dueño? A este barco. Ni Dios. Lo puede derribar. Y Dios lo derribó. Para Dios todo es posible. Aleluya. Había una agrupación evangélica. Los Beatles. Uno de ellos dijo. La música. La música. La música. De nosotros. Es más famosa. Que el evangelio. Del Señor Jesús. A la semana. Lo mataron. De un balazo. ¿Dónde quedó tu soberbia? ¿Dónde quedó tu música? Dios es el que hace vivir. El que hace morir. Después una mujer. Se iba de viaje. Y el carro iba ahí. Se iba con choferes. Familiar. Y su mamá. Su mamá no fue. Y su mamá. Sería católica. Pero sí creía en Dios. Y le dice. Hija mía. Anda con Dios. Dios. Y la hija. ¿Sabe qué dijo? Bueno. Lo meteremos a la maletera. Porque acá no hay sitio. Así fue la mujer. Cuando su mamá le dijo. Vayan con Dios. Mamá. Acá no hay sitio. Para ir con Dios. Lo meteremos a la maletera. Se burló de su mamá. Caminó una cuadra. Y otro carro viene. Y chocó. Y lo incendió. Y todos murieron incendiados ahí. Que me vean. Hay que tener cuidado. Cuide su boca. Ya. No hable por hablar. Es que es ciego. El ciego no sabe lo que hace. No sabe que el peligro está ahí. El que lee la Biblia no anda ciego. El que lee la Biblia no habla en vano de Dios. Porque ahí dice. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y menos para sacar provecho de algo. Nada. Porque algunos toman el nombre de Dios para sacar provecho. Y no creen en Dios. Aleluya. Vamos ahora con los votos. Pásen los semanas con los votos ahí. Vamos a pasar los votos. Quiere hacer un voto. Se viene primera vez esos votos. Dios los reveló. Están en la Biblia. Aquí hacemos lo que la Biblia dice. El salmista hacía votos. Y el salmista dice. Mis votos para ir delante de los que te temen. Quiere hacer un voto. Agarra un voto. Está enfermo. Dígale al Señor. Si tú me sanas. Traigo mi voto. Después que me sano. Usted hace su voto. Por sanidad o por otra cosa. Después que usted recibe el milagro. Usted trae. Está escuchando. Sí. No traiga. Por ahí venía uno con un voto. Pastor estoy pidiendo algo. Pero todavía no ha recibido. ¿Puede dejar mi voto? No. 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 No puede. El voto se trae cuando se recibe. ¿Ya? Es un pacto que hace con Dios. Ana hizo un pacto con Dios. Era estéril. Y ella oraba para que yo le diera un hijo. Y no le daba. Y luego dijo. Haré voto con Jehová. Señor. Si tú te dices. Darme un hijo. Yo lo voy a llevar a tu casa de oración. Para que te sirva desde niño. Y se fueron de orar de la casa de Jehová. Su esposo Elcada se llegó a Ana. Y Dios se acordó de Ana. Y salió embarazada. El que hace parir a la estéril se llama Dios. Amén. Y dio a luz. Cuando dio a luz. Después que le dan la leche materna. Le dejaron de dar la leche materna. Lo llevó y lo dejó a la casa de Jehová. Para que le sirva desde niño. Y ahí creció Samuel. El más grande profeta de Israel. ¿Quién vive? Oiga. Acá no haga votos así de niños. Acá se votó de niños. Si viene el pastor. Yo he pedido un niño. Para dejarlo acá en la casa de Dios. Y ya me lo dio. Entonces traelo. Y hasta ahora estamos esperando. Tres ofrecieron. Hagan ofrecio niños. Y a los tres Dios les ha dado. Pero hasta ahorita estamos esperando los niños. Que viven. Aleluya. No haga ese tipo de votos. Si usted no lo va a cumplir. Prefería un voto de 10 soles. De 20, 50, 100, 2000, 100,000. Lo que usted quiera. Hoy día trae un voto de 1000 soles. Algo ha pedido. Y Dios le ha dado. Por eso trae. El voto se trae cuando Dios le responde. Lo que usted está pidiendo. ¿Ya? Entonces usted trae su voto. Y ya queda bien. Después otra vez. Hace un voto por otra cosa. Igualito. Dios le va a responder. Ahora, el problema está. Si usted hace voto. Y Dios le responde. Y usted no trae. Y después hace otro voto. Dios no puede ser burlado. ¿Ya? Usted está sembrando burla. Y ya no va a tener más este. ¿Cómo se llama? Respuesta de Dios. Y lo que pidió puede terminar ahí. Aleluya. Hay autoridades que hacen votos. Señor. Yo quiero ser alcalde. Y hago mi voto. No sé de cuánto harán. Pero cuando llega a ser alcalde. Así como le mintieron al pueblo. Le minten a Dios. Y después de un tiempo. Bacados. Así hay uno por allá por Chota. Hizo voto. Y Dios le dio la victoria. Y cuando yo era alcalde. Le dice a su mujer. Y vamos a. Voy a pagar mi voto que he hecho. Porque he hecho un voto para que Dios. Me ponga el alcalde. Él siempre postulaba. Pero nunca salía. Cuando escuchó los votos. Hizo el voto. Y salió ganando. Y después dijo. No. La iglesia. Pentecostal cosecha. Tiene mucha plata. ¿Para qué vamos a llevar? Y no lo llevó. Al mes lo vacaron. Que me ven. Al mes lo vacaron. Y ya reconoció que. Por no pagar el voto. Pero se convirtió. Ahora creo que es miembro. Y habla. Y dice. Tengan cuidado con la iglesia. Pentecostal cosecha. No hablen mal. Porque ella tiene experiencia. Tenía una camioneta. Que la compró al nombre de un amigo. Cuando era alcalde. Y como ya lo sacaron de alcalde. Él reclamó a su camioneta. A su amigo. No. Esta es mi camioneta. Oye. Dame mi camioneta. No. Yo. No tengo ninguna camioneta tuya. Anda. Queja de donde quieras. Que me ven. Y. Y no le daba. Y dijo. Voy a ir a la iglesia. Y se fue a la iglesia. Dije. Señor. Hago un voto de 100 soles. Para que me devuelva mi camioneta. Tal persona. En ese día llega a su casa. Y llega el hombre. Te voy a devolver la camioneta. Que vea. Que no la escuchó o no. Por eso. Fiel creyente. Ahora. Él sabe. Que Dios escuche eso. Le devolvió la camioneta. Y él da testimonio. Ahora. ¿Por qué compra la camioneta otro lado? Porque él era alcalde. Y si compra. Siendo alcalde. Le va a investigar. Y va a decir. Malversación de fondos. ¿Ya? Por eso no la compró él a su nombre. Usted. Está en una entidad. Usted compra. Del dinero de la entidad. A su nombre. Es malversación de fondos. Igualito. Acá está bien. Yo compro algo para mí. De lo que es la iglesia. Malversación de fondos. ¿Quién me va a juzgar? El día arriba. El día arriba. ¿Ya? Y él dice. No lo hagas. El evangelio no es para enriquecerse personalmente. El que. La iglesia es de Dios. Y yo no puedo tomar nada de Dios. Para mí. La Biblia dice. Que el que pregue el evangelio. Viva del evangelio. Se compra su ropa. Su comida. Y suficiente. ¿Me entiendes? Y lo demás es del Señor. Y si alguien toma algo del Señor. Así no va. Olvídate. Por ahí uno agarró un pedazo de madera. Que estaban techando un techo ahí. Y como es su. Su hija. Estudia en un colegio. Del dirigente. Le habían pedido un pedazo de madera. Y ahí había madera. Porque estaban cortando. Para hacer el techo. Esa madera es del Señor. Y se pone a cortar la madera. Para llevarla. Para que la lea a su hija. Para que lo lleve al colegio. Y se cerruchó la pierna. Fuicio de Dios. ¿Por qué? Porque está tomando las cosas. Que no son de él. Yo no lo veo. Nadie lo vende. Por último. Nadie sabe que esa madera es de Dios. Pero Dios sí sabe. Ahí está el problema. Reconoció. Que había hecho lo malo. Le han puesto puntos. Creo en la pierna. No sé a dónde. El hecho que con el cerrucho. Ese que. Que con. Cierra así. Se le pasó a la pierna. Eso no viene por gusto. Es que está tocando algo. Que no es de Dios. Que es de Dios. Él hubiera pedido. ¿Sabe qué pastor? A esto. Yo no sé. Si le puedo decir. Que sí o que no. Porque tampoco es mío. Ahí está el problema. Es de Dios. Lo que es de Dios es. De Dios. Que me vean. Por ejemplo. Yo no puedo llevarme un par de sillas a mi casa de acá. Aunque necesite. Necesito. Compro pues. Compro con lo que es mío. Con lo que Dios me da. Nada. Pero de acá no. Porque eso es de la iglesia. Y no puedo. Necesito un par de sillas en mi casa. Nada. Nada. Las sillas son de Dios. Que me vean. No vaya a creer que porque es cantidad. Entonces Dios. No sea poquito. Sea mucho. Lo que es de Dios es de Dios. Aprendas eso. Le mando un pedacito de madera. Sería la madera así más o menos. Que le habían pedido en su colegio. Ya. Aparentemente no es malo. Pero la madera de Dios. Porque la han comprado con la ofrenda de Dios. ¿Para qué? Para un trabajo de Dios. Que está haciendo la casa de Dios. Así de eso sí. Y él cuida. Ya. El que está construyendo. Ni cuenta. Se habrá dado. Yo tampoco que no me he dado cuenta. Pues ya me enteré. Ya me enteré. Yo no lo voy a suspender. Porque ya el Señor lo corrigió. Que me vean. Acá que dice. Que por el pecado. Dios corrige al hombre. ¿Sí o no? Yo lo corrige. Él es el que lo corrige. Él es el que lo vean. Él es el que da el pago. Nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a poder. Vamos ahora por los votos. Vamos ahora por los votos. Solo el poder de Dios. Puede cambiar. Prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. No ves que soy feliz. Sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. Vamos a orar. En el comienzo siglo XIX. T